¡Corre, corre, corre! Ahora di fufurufu. No, no, mírate nada más. Era un platanito buenísimo, con un huevito. No, se veía delicioso. Si quieres que te traigan... No, no es cierto. No, 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 exacto. Mejor vámonos con la información. Yo les cuento que Elisa Bicedo decidió responder a las críticas que recibió por lamentar la liberación de Eleazar Gómez, pero recordemos que en su caso, cuando ella denunció abuso, pues ella también aceptó llegar a un acuerdo económico, por eso recibió muchísimas críticas, porque al final del día ambas deciden aceptar este acuerdo económico, pero ella lamenta que las leyes en México no protegen a la víctima. Vamos a escuchar. La actriz Elisa Bicedo es una mujer que sufrió agresiones por parte del actor Eduardo Carabajal y lucha por que se haga justicia. Por tal motivo, no dudó en externar su opinión, luego de enterarse que Eleazar Gómez obtuvo libertad condicional tras ser denunciado por Tefi Valenzuela de sufrir violencia doméstica. Era el momento para decirle a la gente, miren, México sí tiene justicia, México sí crea buenas leyes, porque Eleazar era el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque es un niño guapillo, el niño Televisa, es como si a un Zac Efron lo pusiéramos en ese enfoco, ¿no? Y entonces Zac Efron cometió esto, y entonces en Estados Unidos te puedo jurar que sí iría a la cárcel, pero entonces México no va. Y entonces lo que tenemos como consecuencia es que entonces todos los hombres que están allá afuera se les va a hacer más fácil ir a golpear a la novia, ir a golpear a la mamá, o ir a golpear a cualquier chavita, porque al final ya vieron que no pasa nada. Elisa Vicedo comentó que el famoso acuerdo al que llegan ambas partes, en muchos casos, es lo mejor que puedes hacer. Es que es un acuerdo, es mentira. O sea, al final el acuerdo es porque es que no tenemos de otra las mujeres. Yo te lo digo así como si, yo sé que ella no va a hablar y no tiene por qué hablar, y no lo tienen que ponerte a la juicio. No hay de otra. Yo que estoy ahí metida, te puedo decir, es que no hay de otra. Si no llegas a un acuerdo, te vas a ir a otros tres años en un proceso donde te vas a desparatar tu hígado, tu vida, y de verdad no va a haber ninguna resolución favorable para ti. Siempre la resolución favorable es para el otro. Entonces a mí que él tenga, o sea, que este hombre, por ejemplo, pague 21 mil dólares, bueno, es lo mínimo que pueda ser, discúlpame, después de como dejó a la pobre chava, es lo mínimo que pueda ser. Ir a terapia, bueno, mi vida, te urge. Asfixiada por el hombre, otra de ellas, era golpeada en una relación, otra de ellas, se ha visto, como le decía, que era una tal, por cual, por cual, cuando era menor de edad, y si está viendo un patrón repetitivo, pues sabemos que entonces es una persona que es violenta y que es un daño para la sociedad. Entonces, si es un daño para la sociedad y hasta para él mismo, entonces lo que yo no entiendo es, ok, en un ambiente laboral no lo era, para mí no lo fue, pero para muchas mujeres lo ha sido, y entonces yo como mujer empatizo con esa causa. Hola, soy Fabio Machuca y seguimos en Sale el Sol. A ver, Lobo. Mira, empecemos, vamos a darle. Cuando se explotó toda esta bomba, todos creíamos que se iba a sentar un precedente, ¿no? Y Tefi lo dijo muchas veces, lo dijo sentada aquí, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, no voy a aceptar dinero. De repente, pum, acepta el dinero y se acabó todo. Ahora, esto que comenta ella, de que en Estados Unidos seguramente se hubiera ido a la cárcel, claro. A ver, México se fue a la cárcel, lo que pasa es que llegaron a un acuerdo. En Estados Unidos también se logran acuerdos, ¿eh? Sí. O sea, es que de repente también es criticar todo lo de México. La verdad es que en México también, digo, en Estados Unidos también se llegan a acuerdos. ¿Qué pasó parecido con Michael Jackson? Por ejemplo, jugadores de la NFL, del fútbol americano, que hacen cosas similares, también en muchas ocasiones se llegan a acuerdos. Entonces, no es nada más de México. Claro, que en el caso de Michael Jackson, por ejemplo, por poner un ejemplo, fue un error haber llegado a un acuerdo económico para él, porque después, es lo que dicen, él resulta no culpable, resulta inocente, y entonces era, pues, todo mundo cree que sí lo eres, aunque él era raro y cada quien podrá creer lo que quiera. O sea, se podrá criticar o no el que ellas hayan aceptado un acuerdo económico, ellas tendrán sus motivos. Pues es que tú eres la ofendida, ¿no? En este caso. También es muy desgastante. Es muy difícil juzgar y se tal y presenta así como que ser la que sea de un precedente de justicia en México. Ella es, a final de cuentas, quien lo padeció fue ella. Creo que su decisión de aceptar dinero, pues, es respetable. Claro. Porque ella fue la ofendida. Además va a ser en abonos. Y todavía falta la disculpa pública por parte de Eleazar, que según iba a hacer una conferencia hoy temprano, ahora se habla que va a ser un video que va a postar en sus cuentas sociales y también falta el proceso que entabló. Ese proceso aún continúa. Exactamente. Entonces, son dos temas diferentes. Y ahora a ver quién le da chamba a este muchacho. Sí. Bueno, ya han dicho que después, ¿no? Pues estaban diciendo que Juan Osorio no tendría problema en... Contratarlo. Pues fuera de él, ¿no? Porque muchos sí dijeron que no. No, mira, será cuestión de él y trabajar él en ir a terapias, hablar con especialistas para mejorar su... Pero no es la víctima, nos quedamos claros. No, no, no. No, 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 es que, bueno, estamos diciendo así como que, como que pobre cuate, no va a meter trabajo, bueno, pues se equivocó desafortunadamente. Toda acción tiene una reacción. Y hay que pagar este cierto tipo de... Pero también se vale que una persona reconozca que está mal, busque ayuda y nunca más lo vuelva a hacer. Claro. Hay rehabilitación. Por supuesto. Por las cárceles, ¿no? Exactamente. En gran parte. Gracias. Gracias. Gracias.